¡Ah! 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 Había, había baleadas, había enchiladas y había pupusas, pupusas pistas. Mañana, mañana habrá otro bocadillo para que usted pueda venir a cenar aquí y a colaborar con las actividades también de la celebración del Día de San Sebastián. Así que, muy buenas noches, muy buenas noches y les esperamos mañana a partir de las 5, de las 5.30. Después de las 5.30 usted puede caminar aquí y venir a saborear. ¡Ah! 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 ¡Ah!